De la reunión de gabinete, el presidente de la Nación, Javier Milei, se asomó primero al balcón, luego bajó a la esplanada de Casa de Gobierno y a través de la reja saludó a los chicos que estaban presentes allí en la Plaza de Mayo, pegadito a la Casa de Gobierno. Pero detrás suyo estaban los periodistas acreditados en Casa Rosada que le consultaron, justamente por el aumento de dietas de senadores, un aumento que ubica el salario bruto de los legisladores de la Cámara Alta en casi 9 millones de pesos. ¿Qué dijo Milei en ese momento? Hace un ratito nada más. Son unos estafadores, perdieron la empatía con los argentinos de bien. Demostrando que son unos estafadores, así se redondea la frase, también aseguró que tomen conciencia de la Argentina que estamos viviendo, que se terminó el privilegio para ellos y para todos los que viven del esfuerzo ajeno. A propósito justamente del tema, ustedes recuerdan que el posteo de Javier Milei había sido muy similar a lo que manifestaba hace un ratito y después de la reunión de gabinete... Esto es lo que decíamos al principio, ¿no? Primero fue el balcón, después bajó a la esplanada y saludó a través de la reja. ¿Con quién está acompañado? Bueno, allí Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, abrazando a Petovelo, la ministra de Desarrollo Humano, también otros integrantes del Gabinete Nacional, entre ellos, bueno, Petri de Defensa, Bullrich de Seguridad, por allí aparece Cuño Libarona, también Russo de Salud. Una reunión de gabinete que no tuvo conferencia de prensa. Bueno, a ver, se estima que 12 y media puede hablar el vocero presidencial, no en el horario habitual, que es a partir de las 11 de la mañana, sino 12.30, así que estaremos atentos, reiteramos. La imagen entonces del jefe de Estado saludando a los pibes y las pibas que se arrimaron justamente hasta la reja de la Casa de Gobierno.